Hola, hoy es martes. ¿Cuánto era? 9 de enero. Nos estamos despidiendo con esta imagen preciosa. ¿De dónde? De Jordania. ¿Y cómo se llama este lugar? Petra. Bueno, ¿estamos entonces? Esos cositos que están aquí. Excavado en la roca, ¿cierto? Excavado en la roca. ¿En qué año? Un puntito, porque lo dispararon y pensaban que había oro. 3.000 años de antigüedad. 3.000 años de antigüedad. Excavado en la roca. Porque pensaban que en el otro lado había un montón, un montón, un montón de oro. Pero lo dispararon y no encontraron nada. Y nunca cayó oro. Bueno, así que vemos cómo con un martillito, ¿con cierto, Cande? ¿Cómo hicieron todo eso? Con un martillito, un pincel. Un cincel. Un cincel. Un cincel. Un cincel. Y arriba, arriba había, había, siempre hacían con un martillito, que no tenían escalera ni nada. Entonces se podían caer. En esos agujeritos que hay ahí, iban subiendo. Claro, iban subiendo, subiendo, subiendo. Muy bien. Y vamos a mostrar disimuladamente un uniforme espectacular de lo que es la policía aquí, en Jordania. En el reino de Jornadia. Disimuladamente no mire, Cande. No dice que nos reten. Y entonces, para que vean cómo son los uniformes. Entonces nos despedimos desde Jordania. Con esta imagen preciosa. Chao, chao. Chao. Bye. 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 Bye.